Se trata de una obra de cantería formada por dos grandes cubos pentagonales que flanquean la puerta propiamente dicha en arco dobelado de medio punto. Parece que el modelo de inspiración fue la puerta real del monasterio de Poblet, pero la de Valencia tiene unas dimensiones mayores, lo que le da un aspecto de gigantesco arco triunfal. La composición del grueso de los muros es de mampostería muy sólida, ya que su función principal era la de servir de fortificación. Posteriormente se revistió de paramentos de sillería de piedra caliza, procedente principalmente de Alginet, con lo situado a unos 20 kilómetros de Valencia, para darle el acabado suntuoso que requería la otra función de carácter representativo. Para continuar la visita, sitúese frente a la fachada interior, al otro lado de las torres.